Todos tenemos responsabilidades y trabajos que hacer, pero a veces se nos hace muy difícil administrar todo o hacerlo efectivamente. Pero no se preocupen por nada de eso, tenemos cubierto ese problema, pues hoy te enseñaremos 32 consejos cortos y sencillos, que cualquiera podría entender, para optimizar tu tiempo de trabajo e incrementar tu productividad. Primero. Establecer un temporizador. Calcule el tiempo que necesita para abordar diferentes tareas, y configure un temporizador para cada una de sus tareas. La forma en que lo haga depende de usted, ya que hay muchas formas diferentes. Existe la técnica Pomodoro en la que te concentras en una tarea durante 25 minutos seguido de un descanso de 5 minutos después. Segundo. Elimina todas las distracciones. Las distracciones incluyen el teléfono, notificaciones por correo electrónico y tener varios navegadores web abiertos en el escritorio. Así como es importante organizarse sin conexión, también es clave tener las cosas organizadas en línea. Ponle fin a las distracciones y encuentra tu enfoque. Tercero. Escuche música que aumente la productividad. Deben evitarse las distracciones, pero a veces un poco de música de fondo puede ayudarlo a concentrarse. Por supuesto, no es necesario que sea música rock pesada, pero un poco de Beethoven puede ayudarte. Cuarto. Encuentra significado en lo que hace, y proceda a amar lo que hace. Disfrutar de lo que hace es la mejor forma de aumentar su productividad. Quinto. Priorice sus tareas con anticipación. Al enumerar sus tareas en orden de importancia, puede asegurarse de terminar todas las tareas más importantes durante el día. Sexto. Tareas similares organizadas en un solo lote. Las tareas como redacción de blogs, llamadas telefónicas, correo electrónico y recado se pueden agrupar en un solo lote. Ahorrará tiempo al completar tareas similares en una sesión. Séptimo. Complete sus tareas más duras a primera hora de la mañana. Cualquiera que sea la actividad que más temes es probablemente la que necesitas completar a primera hora de la mañana. Muchas personas tienden a revisar los correos electrónicos por la mañana porque después de revisar una lista de correos electrónicos, se sienten satisfechos. Pero eso es solo una ilusión de haber logrado más. Hacer tareas simples como revisar el correo electrónico primero por la mañana es malo para usted. En su lugar, haga las tareas difíciles porque tiene más energía por la mañana para abordarlas. Octavo. Recompénsese por completar una gran tarea. Para mantenerse motivado en cualquier cosa que haga, recompénsese de vez en cuando. Lleve un registro de sus pequeñas victorias e hitos y célebrelos. Así que siempre que luche por su progreso, verá lo lejos que ha llegado. Noveno. No hagas múltiples tareas. La investigación ha demostrado que la multitarea no es productiva. Si cree que puede realizar múltiples tareas, piénselo de nuevo. Para una productividad óptima, concéntrese en una cosa a la vez. Décimo. Aléjese de la computadora. Internet se ha convertido en una de las distracciones número uno. Para aumentar su productividad, intente hacer la mayor parte de su trabajo fuera de línea como sea posible. Hago esto mucho cuando intento generar nuevas ideas y me parece muy beneficioso simplemente desconectarme. Onceavo. Utiliza herramientas de enfoque. Haz un buen uso de las aplicaciones y la tecnología para ayudarte a eliminar las distracciones. Hay muchas de estas aplicaciones que pueden ayudarlo a enfocarse más a través del Internet. Doceavo. Solo empieza ya. Muchas veces, comenzar es la parte más difícil. La gente tiende a esperar el momento perfecto en perfectas condiciones para empezar. Pero no hay una condición perfecta. Una vez que te pongas en marcha, rápidamente entrarás en un ritmo que podría durar horas. Treceavo. Descubra sus horas productivas. Todos tienen un momento del día en el que son más productivos que otros. Por ejemplo, para algunas personas es en las mañanas. Descubra cuando es su mejor momento para la productividad y optimice su horario de trabajo. Catorceavo. Tenga a mano un cuaderno y un bolígrafo en todo momento. De esta manera, puede escribir sus pensamientos, tareas e ideas en cualquier momento. La clave es sacarlo todo de la cabeza y ponerlo en papel. Su mente subconsciente no se lo recordará cada dos segundos. Quinceavo. Escriba un blog para hacer una crónica de su propio desarrollo y logros personales. El blog te mantiene responsable y siempre trabajando hacia la superación personal y el crecimiento personal. Este es un buen momento para recordarte que si no te has suscrito a este canal, aproveches ahora para hacerlo y... Claro, cliquea en la campanita para que no te pierdas todo este conocimiento sobre ganar dinero, finanzas, negocios y más. Cuando escribe todos los pequeños logros que ha tenido, también está más motivado para seguir adelante. Dieciséisavo. Escriba una lista de tareas pendientes todos los días. Me gusta planificar mi día la noche anterior. De esta manera, puedo comenzar con mis tareas más importantes tan pronto como me despierto. Diecisieteavo. Escriba sus tareas y tareas pendientes más importantes en un calendario. La clave para una buena gestión del tiempo es saber dónde estar, y qué hacer allí en un momento dado. La gestión eficaz del calendario va de la mano con una buena gestión de la lista de tareas. Dieciochoavo. Reflexione constantemente sobre su productividad. A medida que avanza durante el día pregúntese repetidamente. ¿Actualmente estoy haciendo el mejor uso posible de mi tiempo? Esta simple pregunta puede ser un excelente impulso para su productividad. Diecinueveavo. Levántese temprano, antes que nadie. Sé que puede ser difícil para algunos despertarse temprano en la mañana, pero nada mejor que un día tranquilo. Veinteavo. Duerma lo suficiente. Cuando trabaja en línea, dormir puede convertirse en un recuerdo perdido hace mucho tiempo. Sin embargo, es importante dormir lo suficiente para que sus horas de trabajo sean lo más productivas posible. Su rutina de sueño es muy importante, duerma mejor y despierte productivo. Veintiúnavo. Ejercicios y demás actividades físicas. Las investigaciones han demostrado que el ejercicio al mediodía aumenta la productividad y la moral en el lugar de trabajo. De un paseo corto a la hora del almuerzo o haga algunos estiramientos sencillos durante su descanso para maximizar su productividad. Veintidósavo. Subcontratar tanto como sea posible. Si quieres lograr más en menos tiempo, aprende a delegar o subcontratar trabajo. Veintitrésavo. Establezca algunas metas emocionantes. Sin metas dignas, nunca estará motivado para hacer las cosas. Establezca metas que sean desafiantes y alcanzables. El mejor marco para el establecimiento de objetivos es tener un objetivo inteligente. Veinticuatroavo. Aprenda a decir, no. No podemos hacer todo y, por lo tanto, debemos aprender cuándo decir que no para salvar nuestra cordura. Veinticincoavo. Siga una dieta de información. La mayor parte del mundo vive de la sobrecarga de información. Debemos eliminar la navegación por internet sin sentido. Deje de leer tres periódicos diferentes al día. De lo contrario, nunca podrás hacer nada. Veintiséisavo. Organice su oficina. Las pilas de papel alrededor de su escritorio pueden ser una gran barrera para su productividad. Optimice su tiempo organizando su oficina, configurando un sistema y deshaciéndose de la basura. Veinticincoavo. Busque un mentor. Se ahorrará mucho tiempo y energía, gracias a gente exitosa guía. Veintiséisavo. Aprenda los atajos del teclado. Con la ayuda de la tecnología, puede duplicar la eficiencia de su trabajo. Aún mejor, aprende todos los atajos cuando usa la tecnología, por ejemplo, los atajos de teclado. Cuando usa el método de los atajos del teclado, se ahorra hasta 64 horas cada año. Veintisieteavo. Trabaje desde casa y evite los viajes diarios al trabajo. Si su trabajo es flexible, considere trabajar desde casa. Esto le ahorra el tiempo de viaje, y se encontrará con más energía a lo largo del día, ya que se ha ahorrado el viaje largo. Veintiochoavo. Deshágase de los desperdicios de tiempo. Las pérdidas de tiempo más comunes incluyen messenger, videojuegos, verificar sus estadísticas 10 veces al día, televisión y navegar por internet. Veintinueveavo. Tome duchas más cortas. Este puede sonar tonto, pero en realidad es algo con lo que lucho. Paso hasta 30 minutos en la ducha. Piense en el tiempo que podría ahorrar simplemente acelerando un poco. Treintavo. Guarde los viajes al banco mediante depósito directo. Muchos empleadores ahora ofrecen depósito directo. Si el tuyo lo hace, asegúrate de aprovecharlo y ahorrate de una serie de viajes al banco. Treinta y unago. Pago automático de facturas. ¿Cuántas veces se ha preocupado por no haber cumplido con la fecha límite de las facturas? El pago automático de sus facturas le ahorrará tiempo, y eliminará los cargos por pagos atrasados y las tasas de interés más altas. Treinta y dosavo. Compre en línea. Siempre que sea posible, evite ir a la tienda. Cuando compra en línea, puede concentrarse más en lo que tiene que hacer en casa. ¿Está listo? Si empieza a seguir las fáciles indicaciones que hoy le hemos enseñado, no tendrá problema para todo ese trabajo y responsabilidades que cargas en este momento. Así que, ¿qué esperas para suscribirte y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Así nos seguirás de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que quieres aprender, así que deja tu recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero volver a verlos en un nuevo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!